Amén mis hermanos, ahí estuvo nuestro hermano Milciades Feli, cariñosamente Abel con un buen, una buena exaltación final un buen consejo para cada uno de ustedes y de nosotros también mis hermanos, vamos así a hacer un resumen vamos a hacer un resumen de noticia de lo cual tenemos en nuestra web RadioDeBendición.com y así ustedes pueden entrar y ver las noticias que actualizamos día a día e iniciamos por aquí Cardiólogo dice que hace sus cirugías y Jesús le inspira soy un instrumento en sus manos niño de 8 años quedó paralizado por tiroteo de Hilland Park pero sobrevivió por el poder de la oración el tiempo final ver video, burlas, ataques y atas empujones no detuvieron el mensaje de salvación que este evangelista dio en Inglaterra nos estaba cuidando nos estaba cuidando 167 cristianos ucranianos sobrevivieron a ataques rusos encerrados en el sótano de su iglesia caminar con Dios la clave que reveló un médico cristiano para enfrentarse a la muerte Juan Luis Guerra revela su forma más genuina de alabar a Dios y cuán valiosa es la fe en la actualidad Israel y Estados Unidos firman la declaración de Jerusalén Presidente iraní lanza advertencia a Estados Unidos e Israel así es, esos son algunos de los titulares los cuales tenemos en nuestro portal RadioDeBendición.com que no tan solamente somos música tampoco predicaciones reflexiones o sea, somos todo pero también somos noticias para que puedan enterarse y así como estamos en la temporada ciclónica ustedes podrán ver por aquí resumen van a ver noticias y también tenemos en la portada tenemos por ahí en la parte de la noticia donde usted puede ver el tiempo aquí en la ciudad de Barahona de República Dominicana y como ustedes mostramos en la pantalla como de costumbre pueden seguirnos en las redes sociales pueden seguirnos en YouTube Facebook, Instagram y la web de Radio y nueva vez decirle que llegamos a ustedes gracias a la compañía Delitel una compañía de transmisiones lo cual está aquí ubicada aquí en la ciudad de Barahona a lo cual, gracias a Dios pertenecemos también a esa entidad y anunciarle un curso que se está realizando Multimedio Alternativa por Omaira Mañan ustedes pueden ver en pantalla cualquier cosa de este programa está grabado estará grabado estará en YouTube estará también por esta misma vía de Facebook ahí ustedes pueden ver los cursos que se están realizando ya hoy se inició con el curso de locución que son los martes desde las 5 de la tarde y los domingos de 9 de la mañana que hoy iniciamos para la gloria de Dios así aprender más ya ustedes saben estos son los anuncios de esta mañana y regresamos aquí abajo nada estamos ya en la parte final no sé si el pastor va a querer decir algo entonces ya estamos recordarle que siempre estén al tanto de las noticias que siempre que compartan el contenido que nos ayuden y también decirle que en la aplicación lo que tenga la aplicación hay una opción de Paypal que los que quieran contribuir con el ministerio para así comprar equipo en el lugar donde estamos bendecimos en el nombre de Jesús a Héctor Otaño el propietario de Espacio Radio pero ya si nosotros más adelante tener una cabina lo cual siempre estaremos ayudando siempre como él nos ha abierto la puerta a Héctor Otaño por esta vía también ya ustedes saben mis hermanos nada llegamos ya a la parte final será el próximo domingo cuando estaremos con ustedes estaremos a la una de la tarde durante seis meses nos vemos el próximo domingo